El problema es de la gente. Opinión de los nuevos peajes. Me viene muy bien esta música así, ¿eh? Oscura, ¿no? Se ciñe el lado oscuro sobre nosotros, amigos. Mi opinión de los peajes. Los peajes para mí, gente, no me voy a extender mucho con lo de los peajes, potino, pero te voy a dar una definición que te va a gustar. A mí los peajes me parece ya el acto final, ¿no? De esta función de circo, ¿no? Para reírte de tu público. En este circo, los payasos son los que se ríen del público y no el público de los payasos. Es muy curioso. Porque, tío, los peajes. Los peajes, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado que los impuestos son para pagar específicamente? No, no, no. Fijaos que no piensan en otra cosa primero. Piensan siempre en lo mismo. ¿En qué gente? En lo que odiamos a muerte los liberales. Lo que no querríamos que hubiese nunca. Las carreteras, ¿no? No, hombre. Y poco se paga. Tendríamos que pagar más. Para las pedazos. Yo no sé los de aquí si habéis viajado mucho. Las carreteras de España son una putísima mierda. O sea, os lo puedo decir que yo he viajado también en carreteras del extranjero y no tiene nada que ver. O sea, simplemente podéis... Está muy cerca, ¿eh? Podéis cruzar la frontera, ¿eh? Andorra y ver lo que son carreteras bien hechas. Pues, supuestamente, supuestamente, todo lo que pagamos de impuestos hay una cosa primordial que sin ellos no existiría. ¡Bú! ¿A dónde vas? Es imposible. Imposible. Es para pagar las carreteras, ¿no? Entonces, el que nos digan ahora que van a poner peajes en una cosa que se supone no que se tenga que pagar, que estaba ya pagada, que estaba ya pagada, porque las carreteras no las han hecho el año pasado. Que yo sepa, ¿no? La mayoría de los tramos ya están hechos. La mayoría de los tramos lo hizo Paquito Pantanos, Paquito Carreteras, también le llamaban algunos. La red de carreteras nacionales que hay se llama... O sea, es la red nacional de carreteras, carreteras nacionales, porque las hizo el gran nacionalista Paquito Carreteras. Igual que los pantanos. Paquito Pantanos. Entonces, si eso ya estaba ahí, macho, que lo hizo Paquito y no nos cobraba impuestos, se sacaba de lo que ya nos quitaban y nos quitaban mucho menos, ¿cómo puede ser que haya mejorado la tecnología, que haya mejorado las redes de comunicación, que haya mejorado la técnica, que haya mejorado todo? Y ahora resulta que tenemos que pagar por una cosa que ya estaba hecha. Es que es ya reírse de la gente, ¿sabes? Yo aquí ya no me meto. O sea, si no se monta, si no se monta por esto, pues eso hay que asumir que la gente está idiotizada. Y que van a... y que van a... que se acontentan de bueno, pues pago lo... No, que lo paga el que lo use, ¿no? Claro, como se piensa que van a estar toda la vida en casa, viendo Netflix o jugando videojuegos o tal, llegará un momento en el que les toque pagar y dirán, hostia, qué clavada. Llegará un momento en el que no haya curro y se tenga que ir todos los días desde Sevilla a Huelva a trabajar y cuando vea que a final de mes le soplan 200 pavos de peaje, solo de peajes, a lo que le tienes que sumar otros 200 de gasolina y resulta que va a cobrar 1.400 euros y ya ve que en gastos de ir simplemente al curro se le va más de un 30%, Ahí dirán, joder, es que no se puede, es que los salarios son muy bajos, ¿no? Dirán, es que la culpa es del empresario, que me paga 1.400. Oye, igual la culpa es de otra cosa. Claro, que yo... vamos, cuando dijeron lo de que lo pague quien lo use, yo no me lo podía creer. Digo, ¿de verdad? ¿Queréis que juguemos a ese juego? ¿Queréis que juguemos a que lo pague quien lo use? Bueno, pues yo no quiero pagar... ¿Yo por qué tengo que pagar un puto ministerio de igualdad que no sirve ni pa' media mierda? ¿Por qué tengo que pagar toda la red de burócratas que no hacen nada y que no me sirven bien? ¿Por qué tengo que pagar el sueldo de unos políticos a los que yo no he votado? Claro, si jugamos al juego de que lo paguen los que lo usen... Me jodas, ¿sabes? La universidad, que la paguen los que lo usen, ¿no? El grado de estudios de género, que lo pague quien lo use. A ver cuánto costaba. Me jodas. Vamos, gente, vimos ayer la intervención de Carmen Calvo. O sea, si esos putos descerebraos hablan en esos términos y hay gente que suscribe esos términos, el problema no es de los políticos, el problema es de la gente. Carlos, ¿nos podrías explicar un poco por qué los autónomos son tan follados en España? Pues te lo voy a decir porque la figura del autónomo es una figura que en potencia puede cuestionar los principales fundamentos del Estado. Date cuenta que el trabajador autónomo se sale de esa diatriba, ¿no? De, no, del empresario te explota, el no sé qué. El trabajador autónomo, al final, ¿qué ocurre? La mayoría de los autónomos son de tendencia liberal. ¿Por qué? Porque se ponen a trabajar, ellos ven lo que ellos producen y ven que hay uno que les saja una cantidad inhumana. Y aquí, como todas las personas, hace una valoración y dice, vamos a ver, yo pago tanto y recibo tanto. Como lo que recibo está muy por debajo de lo que pago, me parece que está muy caro, pues, ¿qué ocurre? Que lo empiezan a cuestionar. Y yo creo que el Estado no quiere que haya muchos autónomos. El Estado no quiere que haya muchos autónomos ni mucho sector privado porque cuestionaría su rol. El Estado lo que quiere es que haya el sector privado justo para chuparle la sangre y venderse el Estado, hablando del Estado, como el benefactor de la sociedad, ¿no? El que, oh, no, es que el sector privado es malo, yo soluciono esto, soluciono lo otro. Luego mirar a todos los que contrato, que son los más privilegiados, tienen días moscosos, tienen trabajo asegurado para toda la vida, se pueden tocar los huevos en el trabajo constantemente y no pasa nada. Entonces, claro, pensadlo lo que representan los autónomos para el Estado. El Estado te está dando la mano y está con el cuchillo detrás porque no quiere, no quiere que tú progreses. Tiene que haber la gente justita y que no se les escape mucho. Sí, efectivamente, le he bloqueado porque ese tipo de personas solo va a estar dando la lata a las publicaciones. Entonces, como yo no tengo tiempo para esa gente, que es obvio que está en un nivel bastante menos avanzado, que se dedique el tiempo a sí mismo, que lo necesita. Y si no, pues que se entretenga en Twitter. Sí, a mí me parece fenomenal. Yo voy a seguir aquí. Esta música es perfecta para esto. Sí, ¿eh? Esta lista de movie, trailer, thriller me ha flipado. La voy a dejar de vez en cuando. Mira, dice Pablo, mi madre es autónoma, no se ha leído un libro de economía en sus 50 años y es la persona más liberal que conozco. Casi todos los autónomos, casi todos los autónomos son, a lo mejor no son liberales, ¿vale? Porque no, incluso no conocen lo que es la escuela de economía austriaca y tal, pero son de tendencia liberal. O sea, y se quejan. Dicen, oye, tío, es que no puede ser. Es sentido común al final. Exacto, exacto, Galán. Al trabajador asalariado le dan también muy duro, pero lo hacen con vasalina, ¿sabéis por qué? Porque hay una narrativa que ha calado profundamente en la mayoría de los trabajadores y es que ellos no pagan impuestos, que los paga el empresario. Pero mira, gente, si queréis de verdad llorar, si queréis llorar, pedidle cuando os empleen, pedidle a vuestro empleador que os dé la nómina con el coste total para la empresa. O sea, para que os hagáis una idea, en un sueldo de 2.000 pavos o algo así, el coste total para una empresa está en el entorno de los 3.500 euros. O sea, hay 1.500 euros que estás trabajando cada mes que te los soplan. ¿Y van para las carreteras? No, amigo, las carreteras ya no, porque te van a meter un puto peaje. O sea que, ¿a dónde va? Hay que preguntárselo. ¿A dónde cojones va? A ver, vamos a ver lo que ha puesto Víctor. Ah, este tío, este tío es brutal. No me acuerdo cómo se llama. Este es un CEO de una empresa. Este tío es brutal. Este tío hace una defensa argumentativa de Bitcoin. No sé si es este vídeo. Yo lo he visto en otros. Pero, pero, increíble. Mirad. Es muy importante. Of course, I hate the Bitcoin success. I don't welcome a currency that's so useful to kidnappers and extortionists and so forth. Nor do I like just shuffling out a few extra billions and billions and billions of dollars Tal cual, me lo habéis escuchado esto 50.000 veces. Tal cual, o sea, simplemente que es gente que ha estructurado su vida en otro paradigma. No pretendáis convencer a vuestros abuelos de nada, gente. Son personas que están ya de pasada, ¿sabes? Están en otro mood. ¿Qué tal? Y por Warren Buffett, pero si Warren Buffett tuviera 35 años, ahora mismo estaría invirtiendo en Bitcoin. Lo que pasa es que tienen 80 y dele. Entonces, eso ya es otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!